Los trabajadores aquí de DACA, Boleita, le damos la cordial bienvenida a la tienda y esperando la pronta reapertura de la tienda en provee de beneficio del pueblo consumidor. Bueno, nosotros estamos contentos de que esto haya pasado por una rectificación justa de parte de los consumidores y también beneficio de los trabajadores de las tiendas DACA. Todo el personal nos sentimos, bueno, mayor parte de la gente de ventas nos sentimos bien que ustedes han venido para acá a hacer este proceso de intervención de la tienda. Muchas gracias, señor vicepresidente. Vicepresidente, yo quiero también informarle al pueblo venezolano la necesidad y del porqué de estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro.